Yo, entre tú y yo la llamo a ciense ¿Cómo dices? Dile que tú me... Y él... Que no le haga caso a lo que leía No vivimos enamorando Y ya no puedo ocultarlo, pero se le esté cerca Yo hablo con tu madre, aunque sé que es difícil de convencer Que no se te ha que llevar por la apariencia Porque mi corazón se puede tratar con decencia Tú más que nadie sabe Cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida, tú me quieres así Y tú más que nadie sabe Cómo yo soy contigo Yo quiero escuchar a todo el mundo cantando el coro Que se escuche bien fuerte ¿Cómo dices? Baby, tú diles que tú me... Y que no le haga caso a lo que leía Que no vivimos enamorando Baby, diles que yo soy el que sé Y cómo se te calla y se calla uno simple Ya te demostré que mis ojos son... Y no soporta que no vayas Amigas comenta cuando no me felices Y vete y dile que yo te trato bien Y que le estás mintiendo por lo que debiles Y yo sé que tu padre no te quiere conmigo No sé si será por mi tatuaje Y no sé si la forma que yo vivo Y dile que tú me... Y que no le haga caso a lo que leía Que no vivimos enamorando Baby, diles que yo soy el que sé Y explícale lo que sucedió Y no sé lo que pasó ¡Suscríbete!